Y bueno chavales, ya os dijimos que nos íbamos de la ciudad, bueno, lo dejamos caer. Bueno chavales, aquí tenemos dos monumentos. El primero, Porres, es el mayor monumento de Burgos. Y el segundo, la catedral. Que la verdad, está bastante sexy hoy, ¿eh? Y se ha arreglado para nosotros, está... A ver, no, la verdad es que es un pedazo de... ¿Se llama? ¿Se dice monumento? Esto, ¿qué estilo es, Porres, tú que sabes de ello? Esto se trata de una catedral de estilo gótico románico principesco de Alejandro Ayuso. Construida en el siglo menos 5 antes de Cristo. A ver, por favor, aspiradla porque pronto no estará con nosotros. Dejamos la catedral, dejamos Burgos, dejamos Castilla y León, nos vamos para el sur, nos vamos para Granada. Y aquí tenemos la maleta. Me voy a llevar tres botes de milión, aunque ahí pediremos más. Ya sabéis, la proteína nunca falla. Y ahí tenemos nuestras drogas recreativas y no recreativas para pasarlo bien. A ver chavales, no, ¿eh? Esto es tretinoína, esto es para la alergia, esto es que toco en azote, es un champú. Y estos son unos colirios para los ojos cuando me da alergia. Y nada, ropa y demás. Y luego los botes de milión que os enseño uno, mejor proteína del mercado, nos tiene que acompañar a todos lados. No os olvidéis, cabrones, que sois unos cabrones de despediros del triquilín. Y vamos a estar un tiempecillo sin ver al triqui. Mírale cómo lo goza. No me mueve la colita. Fue una, como siempre, durmiendo. Pero eso, le echaremos de menos a este perrillo. Al final, lo que digo siempre, ¿no? Tanto de jóvenes como de abuelos son extremadamente cariñosos, ¿no? Una mascota es, pues, la alegría de muchas familias. Y, evidentemente, pues, se le quiere mucho al triqui. Obviamente, si no queréis un perro, no le compréis, hijos de puta. No le adoptéis. No le tengáis como un juguete porque no es un juguete. Es un ser vivo y que os quiere más que muchos seres humanos. Eso os lo digo yo. Así que nada. Ya nos veremos triqui pronto, cabrón. Muchachos, nos detenimos también a este gimnasio. Pupupu, lleno de máquinas. En el que, bueno, llevamos entrenando años y años. Y nos vamos seis mesecitos a otro gim, nuevo gim. Donde vamos a grabar a tope de contenido. Voy a reventar los vlogs. Entrenamientos que me lo habéis pedido mucho. O sea que, ahora sí, Miracle, chavales, va a empezar. Empezamos a mutar. El volumen en serio va a empezar también ahora. Así que, chavales, esperad un cambio impresionante. Y esperad, sobre todo, contenido épico. Porque me tengo que dejar los cojones. Y si veis que no subo contenido, metedme caña. ¡Collo! Y ya nada. Simplemente toca mutar esta versión. Vamos a sacar una locura el próximo verano. 2022 es el verano. Que no cierren gimnasios y esto explota. Así que vamos a mutar. Miracle, Eren. Y evidentemente despedidos temporalmente. El ascensor de las games. A ver si encontramos otro por allí. Porque si no, no podemos pasar igual. Vuelta del gym. Literal, chavales. O sea, cuando vuelvo del gimnasio. Ojalá pudierais tocar esto. Esto pesa cuatro kilos más. O sea, está literal. Ha cambiado de color. O sea, no queda nada de color original. O sea, obviamente esta camiseta ya la voy a tirar. Está hecha una puta basura. Pero bueno, me la suda. Eso es. O sea, esto es lo que sudo yo. No sé si se podrá apreciar. Pero es como si me he metido en un charco. Pues igual. Es lo que estamos viendo. O sea, es una locura. Y nada, supongo que en Granada. O sea, en Granada también hace fresco. O sea, se renevada y tal. No creo que tan frío como en Burgos. En invierno. Pero bueno, ya iremos descubriendo. Pero vaya, que vamos a sudar como cerdos. Si alguien sabe. Porque yo creo que tengo hiper... ¿Cómo se diga? Lo de que sudas mucho. Algún remedio. Sé que hay unos desodorantes. Eso te puedes superar. Pero es que bueno, lo mío es una barbaridad. Y de toda la vida. O sea, si veis vlogs. Bueno, pero vlogs antiguos. Creo que están en el canal de las bestias. Ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Veréis un entrenamiento de pierna. Y la camiseta igual. O sea, está empapada. Es que da asco. Es que yo la digo. Soy charcomana. Así me llamaba Porres. Y estas se van para Granada. Mi madre me dice que las tire ya. Que da un puto asco. Voy a enseñaros la suela como está. Vale. Son las que llevo siempre al gimnasio. Mi madre dice. Tírala, Rodrigo. No te las lleves para allá. Pero no sé. Las como las tengo un cariño. Las llevo siempre para entrenar. Ya digo, el 80 y... Vamos. El 25% de las veces las llevo a entrenar. ¿Vosotros qué haríais? Yo las voy a llevar y no las voy a tirar hasta que exploten. ¿Pero vosotros qué haríais? ¿No tenéis como unas zapatillas reventadas que os gustan, tío? O sea, a mí me asuda. También despedidos de mi habitación. Ahí tenemos los posters del Joker. World of Warcraft. Eh, mierda. Ahí. Cuando jugaba. Y luego por ahí Thief, Rishpian y demás. Despedidos de eso. A ver qué tal es el colchón. ¿Recordáis en Polonia? En Polonia era una barbaridad. Era literalmente a dormir solo en bueyes. Era una locura. Supongo que alquilando pisos mejor que esa residencia. Es que la residencia costaba unos 80 euros al mes. O sea, imaginaos, tenía cocina, paño, un poco todo miserable. Pero vamos, rentabilísimo. Así que eso. Voy a cerrar la ventana. Pero bueno. Estamos ready para cambiar de etapa, chavales. Y ya digo. Granada, vamos a explotarlo. Os lo aseguro. En todos los sentidos. Muy buenas, chavales. Ya vamos a ver la Granada. Borrex en cámaras. Nosotros aquí. Nos hemos apuntado a ir a gym. Está aplicando de gimnasio absolutamente. Y nada, vamos a... Ya lo he dicho así. Vamos a mutar. Vamos a ponernos puertotes. Borrex, ya sabéis. Es el más fuerte de todo el equipo. Y algo, cabrón. Y algo. Me están temblando los brazos. Acabamos de hacer bíceps. Así que nada, eso. Viva gym. Vamos a mutar. Si algún día pases por aquí, pues aquí estaremos. Y toca mutar, coño. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que os hagáis una idea Entonces ya hemos llegado a ganar nada También es cierto que lo que estoy notando mucho No sé si por el calor o qué Como que estás más cansado Más... Entonces yo realmente no sé por qué Supongo que será porque no estamos acostumbrados al calor Y te deja como... ¡Buf! Aplastado Pero bueno, estamos reventados Vamos a casa a post-entrenar Que hay hambre Y el post-entreno de los dioses 50 gramos de chocorrice Que son los... El arroz implaste de chocolate del Mercadona Con, obviamente, Million Whey En este caso es sabor doble chocolate Pero bueno, cualquiera Está muy bueno, la verdad Lo mezclamos en el shaker Y una vez mezclado Lo echamos Está de puta madre Y ya sabéis que tenéis un 10% de descuento En los suplementos de Million Shups Con el código BDM La verdad es que es un... Un... Un post-entreno que me gusta bastante Es dulce Sé que es cierto que he hecho mal He hecho de menos un poco de salgado Después de entrenar Pero bueno ¡Somos personas dulces! Bueno, chavales Aquí el chef por representando Como veis Hoy me he convertido en una puta rocera No, chavales La verdad es que ahora mismo Estamos usando para hacer la cena Que básicamente es Arroz con ternera, guisantes Y algo de maíz Más que nada para darle un toque Y que no de por culo comer lo mismo Todos los puñeteros días Pues decidimos comprarnos una rocera Como veis Marca Jata Ni puñetería No la conozco Es importante tener un mechero abandonado a mano ¿Vale? Para prender la rocera que no va con fuego Y básicamente Es más práctico Que la leche Tú coges Echas el agua Echas el arroz Echas la sal Tapas Te olvidas absolutamente de todo Vuelves 10 minutos después Y está hecho Y lo mejor no es eso Que encima está bueno Y pensaréis Sois gilipotas ¿Por qué estáis haciendo esto? Pues mira Tienes que hacer así un poquito Darle amor Es importante Remover con una cuchara de yaoyao ¿Vale? Esto hace Que pierda sus propiedades Arrofiles Y se convierte en pura proteína Mira, básicamente hay que lavarlo ¿Vale? Esto ahora coges Lo escurres Y lo metes ahí dentro Y chavales Es básicamente Carne picada de ternara Esto de toda la vida de Dios Esto toca por la noche Por la mañana Es pollo ¿El por qué? Pues porque sí Básicamente Y también es importante Que esto lo remováis Con una cuchara de yaoyao Para que Así tiene toque a yogur ¿Sabéis? Y nada chavales Si no lo pongo el dedo mejor Y nada chavales Aquí podéis ver El resultado final Ahora no podéis usar Una cuchara de mierda ¿Vale? Tiene que ser un tenedor De metal Un tenedor sólido Para comer Esta comida Que os va a poner más fuertes Que Ronnie Coneman De metal Raps nostra Y nada chavales EsteMay Para poder Alice Are you Adiós En